Bueno, pues regresamos. Está con nosotros Gustavo Lozano, usted lo conoce, de Acción Colectiva, temas vinculados al manejo del agua en las cuencas de nuestro país y del centro del país. Y bueno, en esta ocasión nos comparte la existencia de un libro que por ignorancia desconocíamos, del que es coordinador, Daniel Tagle, también aquí presente, investigador de la Universidad de Guanajuato, que se llama La crisis multidimensional del agua en la ciudad de León, Guanajuato. Y creo que resulta muy interesante saber de qué va este trabajo académico sobre lo que pasa con el agua en el león. Gustavo, no sé si quieras tú empezar. Bienvenidos a ambos, antes que nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo tengo allí un... Tú eres también participante. Pero quizá vale la pena que más bien Daniel, que fue quien compiló y provocó, digamos, que esto se publicara, pueda comentarlo. Bueno, por favor, Daniel. Desde el título, porque creo que la multidimensionalidad es lo que menos se ve cuando desde las instancias públicas se trata de resolver problemas, ¿no? Efectivamente. Hay una situación muy seria en temas de gestión del agua. Estamos hablando de que únicamente se nos da un planteamiento desde el aspecto de la cantidad, ¿no? Pero se dejan muchos aspectos fuera, entre ellos la calidad, pero también de cómo la gestión del agua tiene implicaciones de carácter transversal en el aspecto de la salud, en el tema del medio ambiente, de la economía, de la cuestión social. En ese sentido es que el libro lo que trata de hacer es prácticamente abordar muchos de los ejes de análisis de cómo se ve afectada la calidad de vida específicamente en las cuestiones del municipio de León, del acuífero del Valle de León, con respecto a nuestra gestión. Y que en realidad lo que nos está marcando en este momento son señales muy fuertes de que estamos rebasando los límites ambientales, ¿no? Que nuestro sistema económico, que nuestro fuerte metabolismo en consumo de agua, nuestra huella hítrica, la estamos rebasando. Y que lo que puede poner en consideración es, a ver, cuál es el reto que tendremos a futuro cuando tenemos estos límites. A ver, yo veo como una irresponsabilidad compartida de autoridades y público y consumidores, porque como que no nos hacemos cargo de dónde viene el agua, o sea, queremos más agua de donde venga. Y las autoridades sufriendo, bueno, sufriendo, no es la palabra, atendiendo esta presión, pues a eso se dedican, ¿no? Bueno, y creo que la presencia de Vicente Fox como presidente de la República contribuyó mucho a esa solución que se ideó del zapotillo, porque había la posibilidad de hacer la gestión política en ese momento, con gobiernos panistas en Jalisco, en Guanajuato y en el gobierno de la República, pero sin pensar en una responsabilidad. Así es. No sé si está en lo correcto. Yo creo que puede ser bastante discutido el tema. Debemos entrar en una cuestión de politizar el tema. Ese es esencial. Y en este sentido es, ¿dónde llega también la responsabilidad del ciudadano? A mi parecer también ha habido una construcción irresponsable del ciudadano por parte de las autoridades, en donde se da cierto tipo de información. Entonces, este tipo de información la podemos ver en medios masivos. No hace mucho veíamos, pues, mucha publicidad de Zapal, ¿no? Como, por ejemplo, Agua para siempre. ¿Qué señales tú le mandas al ciudadano? ¿Que cuide el agua? ¿O que puede usarla de manera ilimitada? En esencia, cuando hablamos de un proyecto como este, estamos hablando de 25 años, pero en esencia eso no es el periodo de vida del municipio, ¿no? Ni de la sociedad aquí. Entonces, en ese sentido también se va definiendo... Es un corto, cortísimo plazo. Se va definiendo una construcción de información que de alguna manera influye en un ciudadano que ante elementos esenciales como los bajos niveles educativos que hay aquí, pues, ¿qué capacidad tú de análisis tienes como ciudadano para comprender estos fenómenos? Entonces, de manera ya deliberada, se va dando un fenómeno en donde tú como ciudadano delegas la responsabilidad a las autoridades, ¿no? Y que finalmente... Yo pago a mi tráez de mi agua. Así es. Y entonces, ahí acaba en la toma. Siempre y cuando yo tenga agua en la llave y con la información que me proveen las autoridades, finalmente yo me quedo. Pero, sin embargo, debemos también ir construyendo a través de la academia y de la información elementos que permitan un nuevo tipo de ciudadano en donde comprenda que estamos en un sistema finito de recursos naturales. Ayer lo vimos muy claramente con lo que pasó con Donald Trump y enfrentando la cuestión de cambio climático en donde pareciera que vivimos en un planeta infinito, ¿no? Entonces, en este sentido, es irresponsable seguir con un fenómeno que diga el dispendio de agua. Pero también que estamos en una situación que podríamos tener una oferta limitada del agua cuando no es así. Bueno, por ejemplo, pensar en límites para las ciudades. León no tiene por qué tener tres, cuatro o cinco millones de habitantes. A lo mejor un millón y medio es su límite, ¿no? Y otras son... Digo, no sé, Gustavo. En mi opinión, ahí está el tema, ¿no? Ya hace bastante tiempo, hace prácticamente 40 años, ¿no? Se planteó a nivel global los límites al crecimiento, ¿no? Esta idea que hoy todavía permea académicos y movimientos sociales, tristemente no a la gestión de las ciudades o de los países. Entonces, seguimos intentando crecer a un ritmo perpetuo, infinito, cuando al final del día los bienes comunes en los que se basa o se sostiene ese crecimiento son limitados. Es una sin razón, pues, pensar que podemos crecer perpetuamente cuando contamos con recursos que se nos van a agotar, que se nos están agotando y que en el caso de León, el agua, pues como bien lo dice el diputado Schiffel, ¿no? Estamos extrayéndola a una profundidad de 400 metros. Y, sin embargo, seguimos invitando a que se vengan a hacer inversiones a León, cuyos procesos de producción utilizan grandísimas cantidades de agua. Parece, pues, que no hay un entendimiento profundo del fenómeno. Yo entiendo que... Y que implica más población también. Claro, desde luego. Yo entiendo que los políticos profesionales están atrapados en una rueda de la fortuna muy penosa, ¿no? Porque están obligados a satisfacer necesidades de la población, pero al mismo tiempo en las propuestas para satisfacer esas necesidades se ocasionan otros problemas de mucha gravedad. Desde esta lógica nos parece que nadie le está entrando seriamente al tema de los límites del crecimiento, cuáles son de verdad los límites de la ciudad de León para crecer. En otras oportunidades hemos señalado que ya fuimos por el agua de Romita, ¿no? No nos bastó. Ahora queremos ir por el agua de Los Altos. Si vamos por ella y el plan funciona como lo tienen pensado las autoridades, el agua nos durará 30 años. Pero ¿y luego qué? ¿A dónde más iremos por el agua? 30 años perdidos para encontrar una solución de fondo o una solución multidimensional, integral, con políticas públicas que apunten a las causas y no a las consecuencias. Esto es importante. La vida útil de los políticos suele ser de 3 o 6 años. La vida de los pueblos no se puede medir en trienios o sexenios. Y por lo tanto requerimos de políticos que sean estadistas y que al final del día apunten a garantizar la vida de los pueblos. Ya con que sean gentes decentes y acepten que puedan estar equivocados y recurren a la gente que sabe sería un logro importante. El tema del tratamiento del agua. No lo estamos haciendo. O sea, las plantas parecen ser insuficientes, no tratan todo el agua, no la regresan tampoco. Para reutilizarla. Hay también una cierta demagogia. Pero además construir las cuestiones generales y los concursos son a todo dar y las empresas que construyen felices de la vida, pero las soluciones no son integrales. O sea, yo no sé si revisaron qué porcentaje del agua de León se rehúsa. Bueno, en realidad es muy baja y hay un tema respecto a una economía política del agua en León porque hay un enfrentamiento directo entre Curtidores y Zapal, ¿no? O sea, por el reuso de este tipo de agua. Pues creo que hay un entendimiento entre Curtidores y Zapal y un enfrentamiento con el resto de los ciudadanos. Pero en realidad tenemos aquí una deuda muy pendiente, ¿no? O sea, León es históricamente responsable de los altos niveles de cromo por la actividad curtidora y finalmente aunque en este momento tengamos niveles de tratamiento, pero ¿cómo se están generando los procesos de resiliencia ambiental, no? A causa de ese deterioro histórico en la cuenca. Para empezar, el agua no está dividida. Es muy reciente que se ha dividido el agua industrial del agua de uso común. Un agua fácil de limpiar se mezcla con un agua muy dura y esto genera una situación muy complicada, ¿no? Sobre todo en la cuestión de los intereses entre los actores productivos, ¿no? Y que finalmente con el proveedor que determina que no están dispuestos a aceptar ciertos tipos de calidad de agua que pueden incrementar con sus costos. Pero muy importantemente, a propósito del tema de los ciudadanos y de las decisiones que Zapal toma con, por ejemplo, la depuración de las aguas, hay que decir que no podemos esperar otra cosa de Zapal tal y como Zapal está diseñada. Esto me parece muy relevante. Al final del día pensemos que es cierto estos comentarios que hacíamos respecto de los ciudadanos, pero también es cierto que los espacios pensados para que los ciudadanos participen y tomen decisiones están siendo colonizados desde hace bastante tiempo por intereses corporativos vinculados a industrias que requieren grandísimas cantidades de agua y que ensucian otro tanto en sus procesos de producción. Zapal está configurado de esta manera. No hay un representante y es obvio que quienes representan o son parte del Consejo Directivo de Zapal al final ya son ciudadanos residentes en la Ciudad de León, pero representan intereses, intereses corporativos. Y no hay quien está salvaguardando los intereses de los usuarios domésticos o de los usuarios agrícolas. De modo que no es posible pensar en Zapal como un organismo que va a cuidar todos los intereses, que va a intentar congraciarlos o que sea un espacio en el que se puedan discutir todos estos intereses. Más bien es un espacio marcadamente decantado hacia los intereses corporativos y en el proceso, pues déjame decirlo así, se están cargando a la ciudad. ¿El libro qué aborda? Los artículos, si nos puedes hacer un breve resumen, ¿no? Y bueno, ¿y qué concluye? Entendemos que es algo parcial y eso habrá que seguirlo revisando. Bueno, básicamente este libro salió en 2014, es editado por la Universidad de Guanajuato, yo soy el coordinador y responsable. Y en este sentido yo soy economista, economista en el área de economía ecológica y gestión del agua, egresado de la Unión Metropolitana allá en la Ciudad de México, e invité a grupos, a profesores... Pero eres maestro en Guanajuato. Así es, de la Universidad de Guanajuato. ¿En qué? En la División de Ciencias Sociales y Humanidades de Universidad de Guanajuato, Campus León. En León. Y básicamente conociendo un poco de la problemática desde que llegué aquí en 2011, me interesó bastante analizarlo y profundizar, e hice la invitación personal a muchos colaboradores, entre ellos Gustavo Lozano, pero invité, por ejemplo, a expertos como David Barkin, que es profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT emérito. O sea, no estamos hablando de cualquier persona y que da una opinión social muy fuerte con respecto a las implicaciones de la gestión del agua. Está Raúl Pacheco, que es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SIDE Occidente. Está Alex Caldera, actual director de la División de Ciencias Sociales, que es politólogo y que analiza esto que menciona Gustavo, muchas de las relaciones políticas en la orientación de cómo se da la gestión del agua. Tenemos a la doctora Rebeca Monroy, que ella analiza las implicaciones de la calidad del agua y cómo afectan la salud. Ella también es profesora de la División de Salud de la Universidad de Guanajuato. Está un experto que a mí me gusta mucho. ¿Hubo investigación o se aprovechó lo que existen, los registros que existen? Hay un poco como muchos registros, principalmente Raúl Pacheco hace mucha investigación. Alex Caldera también hizo mucha investigación porque también fue parte de su tesis doctoral. Yo prácticamente tuve un proyecto aquí sobre la gestión del agua, de entre 2012 y 2013, que aproveché también ese material. Y obviamente también hice llamada a un experto internacional como Federica Aguilera-Klin, que es reconocido a nivel internacional en temas de gestión. Y que él, lo invitamos para que escribiera un caso, ¿qué pasaba en España? Pero que ese caso español es prácticamente un caso espejo de lo que pasa en México. El trasvase de cuenjas. Así es, porque efectivamente vemos la perforación, en el caso mexicano, de las empresas españolas. Aquí, como en el caso de Avengua. Y finalmente, todas las cuestiones de los sobregastos de inversión que tenemos que hacer como ciudadanos para que se realicen este tipo de proyectos. ¿Se consigue? ¿Está accesible todavía? ¿Está en Porrúa? ¿Está en el fondo de cultura económica? Porque yo sí, me hubiera gustado conocerlo. Pero bueno, estamos a tiempo todavía. Pero yo creo que es un plato que se difunda, ¿no? No sé si puede ser comercial. Claro, por favor. Pero está en Miguel Ángel Porrúa, está también en el fondo de cultura económica. O sea, lo podemos encontrar aquí en la librería de Efraín Huerta. En cualquiera aquí. La crisis multidimensional del agua en la ciudad de Lima, Guanajuato, sí es importante a quienes se interesen en estos temas, que hoy están más vigentes que nunca, pues echarle una ojada a este libro. Gracias, Daniel. A ver, aprovechando que estás aquí, Gustavo, ayer se anunció que el zapotillo sí va, se juntaron un funcionario de Conagua, el gobernador y el alcalde. Ya parece un chiste, parece un engaño. Ya ni los periódicos más oficialistas se la creyeron. Todo el mundo está diciendo otra vez con lo mismo. A ver, ¿qué está pasando ahí? Mira, nosotros no alcanzamos a entenderlo. Estas declaraciones nos parecen bien irresponsables porque hay una idea, un concepto fundamental que atraviesa la idea de Estado de Derecho, que es la división de poderes. La Suprema Corte de Justicia ha ordenado que la presa del zapotillo se detenga a la altura en la que está y durante los últimos tres años no se ha podido concluir. No se ha rematado, pues, no tiene un remate en el borde final. Pero no solamente eso, como está parada y detenida, ha habido falta de atención, digamos, a lo que ya se construyó. Está deteriorada. Porque una presa que no se llena de agua también tiene problemas, ¿no? Exactamente. Se grieta. Una cosa que se construye y que una casa que no se habita, pues se va deteriorando. Eso está pasando con la presa del zapotillo. Hay problemas técnicos, hay problemas sociales, hay problemas jurídicos y hay problemas políticos. Y, sin embargo, vemos que los funcionarios que tienen el agua hasta el cuello, pues siguen diciendo que el zapotillo va y que el zapotillo va además con una bengoa en el acueducto, ¿no? Es decir, nos parece que es... Pero además es una declaración como cuando sale el dueño de León y dice, no, ya el próximo partido sí lo vamos a ganar, digamos. No un tema científico, políticamente profundo. Algo de propaganda y me suena muy irresponsable. Totalmente. Y además evidencia el talante neoliberal del gobierno del Estado y del gobierno de la ciudad. En el sentido del espaldarazo perpetuo, permanente, que hacen a empresas como a bengoa, que ha defraudado al Estado mexicano. Nos tiene atorados con un proyecto importante para la ciudad, que por otro lado cuestionamos también. Pero que es donde las autoridades han puesto la energía de los últimos 10, 15 años. O sea, aquí el tema delicado sería seguimos perdiendo el tiempo con una solución que incluso si se concreta es solo por 30 años. Así es. Y no atendemos otra forma de enfrentar y de ver el problema. Pues lo que pasa es que... Es ahí justamente cuando decimos que León es otro afectado por la presencia de Zapotillo. Es decir, cuando apuntamos a los pueblos de los altos de Jalisco como únicos afectados, estamos en un error. Ellos son, digamos, directamente afectados. Pero la afectación para el caso de León, para los casos de los ciudadanos de León, pasa por otra cosa. Probablemente lleguemos a recibir agua del Zapotillo en algún momento, probablemente no. Pero mientras tanto, y si es el caso de que lleguemos a recibir agua del Zapotillo, el fenómeno o el tema del agua no está siendo tratado en las causas que lo originan, sino en las consecuencias. Y un problema, y esto lo saben bien los políticos, que se ataja o se intenta atajar en sus consecuencias, en algún punto volverá a resurgir. Y el problema con el tema... Pateas el bote. Pateas el bote. El problema es que cuando lo pateas con el tema del agua, te lo vas a encontrar más adelante con una ciudad conurbada, con otras ciudades, una megametrópoli. Más exigente. Todo el mundo estará pidiendo mucho más agua, todo el mundo estará mucho más sediento. Y habremos desperdiciado 25, 30 años, 40 años para poner una solución de fondo o para encontrar los límites que son necesarios para la ciudad de León. Daniel, sobre este mismo tema, no sé si quieras opinar. No es que te cortara, pero es que traemos esta discusión. Es bien interesante porque en esencia en la Expo Agua número 20 que organiza el gobierno del Estado cada año y que ahorita, si no me recuerdo, va como en la 23, pero en la 20 invitaron a Eduardo Mestre, o sea, un experto del Banco Mundial y que todos reconocen como el líder, el gurú. Y presente el gobernador, presente la Comisión Estatal del Agua en conferencia magistral, les comentó, es inviable el proyecto El Zapotillo. Hay que buscar otro tipo de estrategias. Hay que buscar la restauración de las cuencas. Económicamente es mucho más viable y también socialmente. Y los impactos sementales, obviamente, se verán reflejados de inmediato. El gurú les dijo en público abierto, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos tan ciegos a una estrategia como esta? Pues sabemos toda la cantidad de rentas que implica el proceso. Obviamente aquí, aunque ellos no lo digan abiertos, ellos son ingenieros la mayoría, pero estamos hablando de un tema de mercantilización del agua, ¿no? O yo que lo veo como economista. Entonces, hay muchas estrategias. Eduardo Mestre prácticamente puso una y que en términos de costos económicos no costaría ni el 10% de lo que implicaría actualmente el proyecto, ¿no? Y que implicaría, obviamente, una colaboración y construcción de un ciudadano como cogestor. Esto es muy importante. Hace ratito tú comentabas, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano? O si la población también es un problema. Aquí hay que pensar, obviamente, como dice Gustavo, en esta lógica neoliberal, pues principalmente se nos va orientando a consumir más de todo, ¿no? Esa es la lógica, el crecimiento económico. Entonces, no es que haya más población. El problema es el nivel de consumo que tenemos en estas pautas de neoliberalismo y que implica que ahora el agua está transitando aquí libremente, bueno, va a transitar aquí en León de entrar el proyecto. Tú nada más multiplica tan solo 120 millones de metros cúbicos de agua al año, si es que se llega a ser a dar, por al menos la tarifa básica de metro cúbico que tiene Zapal, que es entre 4.90, 4.95. Ahorita no lo recuerdo. Haz la multiplicación y te encuentras una cantidad de dinero enorme y llévalo 30 años. Obviamente va a reducir los costos, o incluir los costos, ¿no? Pero de ahí te da porque hay una negación a visibilizar o a enfrentar el reto con otro tipo de proyectos. Y aquí el tema de la democracia es bastante importante y en este sentido nos encontramos que no hay una democracia en el sentido de discutir los temas centrales del municipio, en este caso el agua, a través de las universidades, de los actores sociales, de ellos mismos, de la ciudadanía, que como dice Gustavo, no están representados en los consejos, ¿no? En el Consejo Ciudadano. Pero, finalmente, fíjate, hay un tema todavía de injusticia más delicado. Porque ese ciudadano común y corriente que recibe agua y que la paga no está representado en Zapal. Pero en León ya hay una población que no recibe agua y que no la va a recibir ni aunque llegue el zapotillo por donde está instalada, por la especulación urbana donde los ha mandado, ¿no? Y que creo que no es menor, ¿no? Pues es que, mira, si tú, si volteamos a ver las actas de asamblea del Consejo Directivo Zapal y buscamos cada una de las referencias que desde hace seis años, siete años, se han venido haciendo al zapotillo en las reuniones del Consejo Directivo, que es quien decide la política del agua en León, vamos a encontrar que hay múltiples referencias al zapotillo solo para preguntar cuándo llega el agua. ¿No? Ese es el interés que hay allí. ¿Cuándo nos llega el agua? Pero el tema es quién lo pregunta. Lo preguntan los industriales. Hay que entender que el presidente municipal... Ah, es que tienen que pensar en sus inversiones y si las hacen o no las hacen. Justamente. Hay que pensar que el presidente municipal generó un montón de compromisos a su paso por el gobierno del Estado. Entre otros, garantizarles a los inversionistas los recursos naturales suficientes, la tierra, el agua, por ejemplo, para que pudieran llevar a cabo tranquilamente sus procesos de producción. Esto está en riesgo ahora mismo. No solamente la palabra de quienes empujaron estos procesos, este modelo de desarrollo para el Estado, para la región, para la ciudad, sino hay un riesgo real, digamos, de que fuentes de empleo que ya llegaron o que estarían por llegar pues encuentren bastantes dificultades para poder seguir accediendo un recurso que se nos está agotando porque hay una mala gestión, no porque no exista. Esto es importante porque hay una mala gestión. Lo que planteamos nosotros es que debe haber un proceso, un modelo de gestión colectiva para un bien que es colectivo y que no le sigan cargando a la comunidad las externalidades, los costes del uso privatizador de ese bien común. Muy bien. Bueno, seguiremos hablando de estos temas porque los temas no se acaban. De hecho, te vamos a invitar pronto, tenemos un tema que creo que nos ha ayudado mucho. El día lunes 3 de abril en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, Campos León, tendremos un foro que hemos nombrado Diálogo Académico y Social para Garantizar el Agua en León. Abordaremos no solo las cuestiones del libro que en esencia queremos discutir cómo lo vemos también los académicos y que hemos sido excluidos de este proceso político que se debería garantizar si en el caso que estuviéramos en un proceso realmente democrático. Diría que a veces los excluyen y a veces se aíslan también los académicos. Pasa de las dos cosas, ¿no? Nosotros hemos venido tocando puertas pero finalmente es un tema que no quieren politizar por lo que implica y nosotros por el contrario lo queremos politizar porque creemos que la gestión del agua de los leoneses y los guanajuateses corresponde que todos participen. Yo creo que el politizado está mal politizado pero sí está inevitable. La exclusión de algunos sectores es politización. Y parte del problema es que las decisiones pasan más por lo técnico que por lo político y consideramos que debe ser al revés. Debe haber un consenso político a través de un proceso político para luego encontrar la mejor manera técnica de llevar a cabo la decisión que se tomó entre la mayor cantidad de actores posibles. Bueno, pero lo técnico mediado por políticos también. Usado. Usado en realidad porque aquí usan únicamente los indicadores o instrumentos que tienen para justificar un cierto tipo de proyecto. Y cuando hablamos de politizar el agua es que todos los sectores le tendremos que entrar a la discusión. En ese sentido todos los actores conocedores, expertos, ciudadanos, los responsables y en este sentido sí de momento sentimos que está secuestrado totalmente el tema y que debemos dar la apertura a los diferentes ámbitos porque el ciudadano debe tener esta información y aquí la universidad es responsable de informar a su ciudadano también a través de los análisis que hacemos desde la universidad. Bueno, muy bien, entonces es el lunes que viene. El lunes a las 12 del día en San Carlos están cordialmente invitados y en esencia lo traemos porque sí consideramos relevante ante la euforia actualmente del tema y que implica que se han encasillado una estrategia única que no garantiza la calidad pero tampoco la dignidad de los organizes en cuestión del agua. Ahí estaremos en la universidad de Guanajuato el próximo lunes y ojalá mucha gente se interese también en acudir y también en consultar el libro sobre la crisis multidimensional del agua en León, Guanajuato. Gracias, Gustavo. Gracias, Daniel. Continuamos. Vamos a una pausa.